Hago unos mascar No pesa nada chicos Tiene mucho perfil delantero Demasiado Si le quitas las ruedas No da igual Mételo Suavecito suavecito Ah vale vale Oh Que cruzado Como anda en la misma motocicleta como un buschi ese Te voy a dar un poquito mas de caña ahora Si si mira eh Espera quien me deja captarlo Oh mi caerita Dele quitarle Espera que todavía se tiene que colocar hasta solo Esta va hasta en ruedas Oh es el tipo de cruzado Hombre es que esto es tipico de mascar Los derrapes asi cogiendo recta luego Esto es de aqui Es que no es mascar que Uy El pequeño no esta bien A ver No frena eh No 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 frena Es que pilla pilla Chasis detallado Si pues ha visto el de mi Tio Cabron Dale tu una vuelta A ver estos de chasis tu Que friquito Es una Buenas llenas Buenas llenas